Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy veremos cómo matizar el pelo de nuestra mascota. Matizar periódicamente el manto de nuestra mascota nos ayuda a mantener el pelo blanco en perfecto estado y el pelo de color dorado sin manchas amarillentas ni reflejos de color rojizo. En este vídeo me está acompañando Jackie y para los que me han preguntado cómo mantengo su pelo tan blanco, esta es la respuesta. En un litro de agua caliente vierto 95 gramos de maicena o fécula de maíz. Hay que revolver muy bien para que no se haga ningún grumo. La estufa la tengo a fuego medio, es importante batir muy bien. A continuación vamos a apagar y vamos a añadir 10 cápsulas de vitamina E. Hacemos un orificio a la cápsula y la exprimimos, ya que vaciamos las 10 cápsulas mezclamos muy bien y vamos a añadir 5 cucharadas de acondicionador para perro. El acondicionador puede ser cualquier marca, solamente dos requisitos, que sea un producto 100% para perros y que el producto sea de color blanco. Ya que la mezcla esté fría, apoyándonos en una brochita de las que usamos para aplicar el tinte en el cabello, vamos a aplicar muy bien la mezcla en todo el pelo de nuestra mascota. No es necesario bañar antes a nuestra mascota, podemos hacerlo en directo, aunque ésta se encuentre sucia. Vamos a aplicar con mucho cuidado, con mucha paciencia. Recuerda que este tipo de actividades las debes realizar con calma, pero sobre todo destinar tiempo para no trabajar a prisa. Ya que terminemos de aplicar la mezcla en todo el pelo de nuestra mascota, vamos a envolver en una toalla y dejaremos reposar durante 30 minutos. Al término del tiempo de reposo, lo primero que vamos a hacer es con agua retirar el exceso de la mezcla, lo más que podamos. Después vamos a aplicar champú, vamos a generar abundante espuma. Recuerda que debemos enjuagar muy muy bien a nuestra mascota para retirar la mayor cantidad de exceso de la mezcla que aplicamos. Y recuerda retirar el champú con abundante agua. En caso de ser necesario, puedes enjuagar dos veces con champú antes de pasar al tiempo de acondicionador. No olvides que durante estas actividades siempre es importante dar palabras de cariño y de confianza a tu mascota para que la actividad se vuelva en positivo. Como dato extra te comparto que a mis mascotas cada mes y medio aplico esta mezcla para matizar su pelo. Después de retirar el exceso de champú, vamos a pasar al tiempo de acondicionador. Recuerda que aquí también debes de utilizar un acondicionador de color blanco. Después de retirar el exceso de acondicionador, vamos a pasar al tiempo de secado y cepillado. La secadora la vamos a poner a una temperatura media y nos vamos a apoyar con un cepillo tipo mantequilla. Y ahora te presento el resultado. Aquí está Jackie, su pelo blanco se ve perfecto, sus matices dorados. Ella tiene unas puntitas negras en la parte del lomo, se alcanzan a percibir perfectamente. Ahorita voy a abrir la toma para que veas su manto, cómo se ve blanco, sin manchas amarillas. Recuerda que este es un tratamiento para matizar el pelo. Es un tratamiento para revivir el color del manto de nuestra mascota. No es un tratamiento para retirar el óxido que se genera en el área de los ojos y en el área del bigote. Espero que este vídeo te sea de ayuda. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba al vídeo y compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!